Gany, mencionaste que la satisfacción que te provoca, el impacto que causas en las niñas con este proyecto del lanzamiento de tus jeans. Sí, mira, la manera en que impactamos es que todos aquellos, hay ocho modelos, están en Crest Kids, son ocho modelos para niñas, tanto shorts, jeans shorts, como también jeans largos. Hay un porciento de las ventas de cada jean que tú compras que va a ir directo, directo, directo a lo que es la casa refugio, perdóname, es un refugio de niñas maltratadas que se llama Lucero de Amor en el pueblo de Dorado. Así que todo el dinero, cada vez que tú compres un jean, cada vez que tú compres un jean, está establecido ya un porciento que va a ir directamente a lo que es la fundación. ¿Te gusta el shopping? A mí me gusta el shopping, yo creo que soy una de las que dice que no, pero sí me gusta. ¿Y cuándo sale? ¿Sale sola? De todo, bueno, mi favorito es sola, es que siempre que uno va con gente depende de la opinión de alguien, depende de que te digan, ay no, pero en serio te vienes a comprar esa camisa. Y además no te puedes detener quizás a mirar los racks, tú sabes, a tranquilidad. O a la tienda que no te atreves a decirle a la gente que te gusta, pero te gusta entrar. Pues a mí me gusta ir sola, me gusta estar todo el rato que yo quiera. Cambiando el tema, tiene por ahí una nueva producción discográfica que dice que va a ser sorpresa. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que nosotros decimos que todo es cíclico, ahora mismo estamos con lo que fue la campaña de Perfecto Para Mi Confort, ahora venimos con lo que son los jeans y venimos con el disco. El disco es un disco maravilloso, pero queremos aguardar un poquito de información un poquito más adelante de lo que es el disco, que solo hemos dicho el nombre del título del disco, que se llama Limonada. ¿Y ese nombre de por qué? ¿Por qué Limonada? Pues mira, yo estoy sorprendida porque yo no sabía que aquí habían tantos kioscos de Limonada, hasta después de que elegimos el nombre del disco. Pero Limonada porque es un disco, aparte de ser un disco fresco, es un disco que bueno, que yo digo, ¿a quién le amarga una limonada? Este es un disco que tiene mucho de todo, es un disco que tiene la capacidad al mismo tiempo de, como dice la línea, si la vida te da limones, vamos a hacer limonadas. Es un disco que todo lo que quizás la vida me ha dado, de alguna forma, yo he tenido que utilizarlo en un proceso creativo para transformarlo en esto que va a ser esta producción, que bueno, que un poquito más adelante le vamos a hablar de ella. Ok, y te pregunté también, es un dato, del sencillo que es tan diferente a la música corta vena y que ha tenido aceptación. Ha tenido una aceptación bien, bien, bien linda y bien sorpresiva para mí. Yo quiero seguir haciendo otras cosas, yo quiero que la gente tenga la oportunidad de verme en muchas facetas. Yo creo que nosotros no todos los días nos hacemos el mismo peinado, no todos los días nos hacemos el mismo corte, el mismo maquillaje, y yo quiero sentir que tengo un público que me respalde y que me deja a la misma vez ser creativa y que me deja evolucionar. Entonces, una muestra fue hacer perfecto para mí, en vez de hacer quizás una canción que era lo que la gente esperaba. Y lo bonito de esto es seguir recibiendo cariño de la gente y que nos apoye. Ok, ¿tienes un dueto o estás sola en este? En el disco van a haber duetos, pero todavía no me dejan hablar nada de eso. Ok, ¿tienes planes, si ya no está, verdad, materializado, hacer algo más con Pedro Capo? Porque ustedes hacen una pareja profesional. Sí, tan linda. Yo creo que eso siempre es interminable. Nosotros somos familia, o sea, para mí Pedro es mi hermano, y cuando hay algo tan bonito, pues siempre buscamos la excusa que sea para poder estar juntos. Entonces, como es así, yo nunca voy a decir que ya lo hicimos todos. Es verdad. ¿Quién sabe si en otro momento hagamos, produzcamos un disco de otra persona juntos, sigamos componiendo canciones, ahora pues también vivimos muy cerquita uno del otro. Entonces, de alguna manera el otro ya me dijo, mira, vamos a escribir para fulano, para el otro. Entonces, yo creo que Pedro y yo siempre vamos a estar juntos de alguna manera porque el cariño está ahí y tenemos una afinidad también musical muy linda. Entonces, venimos más o menos de los mismos lugares y todo eso se une a que sigamos trabajando juntos de la mano. Pues gracias. Gracias a ustedes, por favor. Chao.